de Miraflores. Hola, ¿cómo estás tú? Ustedes vienen juntos, ya se saludaron. Hola, ¿cómo estás tú? Bienvenidos todos, pues. Muchas gracias. Vamos, bienvenido acá. En España tiene esta visita, Fernando, Alejandro y Alejandra Fernández, en sus primeros hits, Tu Camino y el Mío, Perdóname y Cantantina del Barrio son los más reconocidos.